No sé, está me da feria. Vamos a calentar el ambiente, el aplauso es el mejor estímulo para los chicos, por favor. Muy bien, ahora sí, estamos listos, Cris, con ustedes. Tell me about it, Stan. I got chills, they're multiplying, and I'm losing control. ¡Bravo, bravo! You're supplying, you're satisfying. ¡Esa palma, la mamita! ¡Vamos! ¡Esa palma, la mamita! 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 ¡Esa Qué lindo que te queda ese luz bronceado Echacito cortito de más Tú me bailas así, yo me muero de amor Tú no pares, por favor La mirábamos con ganas, por eso me acerqué Mejor que yo la acompañara ¿Dónde están las mamitas de Primero Alfa? Ahí van, ya 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 van Y esas palmas, vamos, la alegría Tú me entiendes, tú vas allá de ser deseada Ven aquí a mi interno Que tú quieres conmigo, yo quiero contigo Y pasaremos juntos hoy Qué lindo que te queda ese luz bronceado Echacito cortito de más Si tú me bailas así, yo me muero de amor Tú no pares, por favor Qué lindo que te queda ese luz bronceado Echacito cortito de más Si tú me bailas así, yo me muero de amor Tú no pares, por favor ¡Ven y bien! ¡Ven y bien! ¡Ven y bien! Mucho que baila conmigo Mucho que rompea que te suena Mucho que dale movimiento Mucho que dale movimiento Mucho que andaré, andaré Mucho que andaré, andaré Mucho que dale movimiento Mucho que no viviendo Mucho que con él se va y vende Me de lo que sé Con él se va y vende Mi chapa caben, vende Con él se va y vende Me llamo a usted, vende Con él se va y vende Suéctate más, suéctate más ¡Ven y bien! 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 La fotografía exclusiva de Eddy Pedrano Producciones. 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 Sí, sí, ahí Eddy ha puesto su sello personal a esa coreografía. Es más, el que hizo hoy otra vuelta, igualito.